En horas de la tarde, dos personas resultaron lesionadas al caer a un precipicio de consideración. Esto, en las faldas del volcán de San Salvador. Según testigos, las personas realizaban un recorrido turístico por la zona. Íbamos descendiendo y ella tuvo una lesión, lo cual nos imposibilitó volver a subir. Por eso fue que llamé a las autoridades correspondientes para que nos auxiliaran en un dado caso que no pudiéramos subir ella y yo. El lugar era de difícil acceso, por lo que cuerpos de socorro tardaron dos horas y media para llegar al lugar. Autoridades hicieron un llamado a los turistas nacionales e internacionales a acatar las recomendaciones y visita estos lugares. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Ernesto Cornejo.